¡Pretty! Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás pa' si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con el Si nos vamos, si se baja pues nos fuimos Pillo el ave, campo otra vez, tiro lino Ya lo sabes, antes de ayer lo dijimos Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, avión, coche, el kilo limo Y no lo saben, pero hace cinco dijimos Nena, por tu forma de hablar y tú y yo Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina discaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con el La-la-la-la Gracias por ver el video.